Venimos de comunicarles a las familias que lo que les adelantamos esta mañana se ha producido. En la misma zona donde anoche, tarde noche, apareció unos restos humanos, ha aparecido un cuerpo. Corresponden con el resto de esos restos. Son los de Jonathan, uno de los varones que estaban desaparecidos. Como no tengo que recordarles porque hace apenas una hora que les hemos comunicado todo el proceso, anoche aparecieron esos restos. La Comisión Judicial dictaminó que esta mañana se prospeccionara toda la zona con maquinaria pesada. Así se ha hecho y con una gran cantidad de lodo y material encima, al final se ha podido hallar el cadáver e identificar. Un poco más podemos decirle que lamentarlo y solo hemos comunicado a las familias y seguimos en los trabajos porque quedan otras tres personas desaparecidas.